Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque! Te voy a presentar a un muy buen amigo mío. Mira, Godofredo el murciélago. Mira cómo mueve sus alitas. ¿Te gustaría tener un murciélago como este de mascota? Para que, no sé, lo puedes colgar del techo de tu cuarto y así espantar a todos los que entren. Lo primero que vas a necesitar para hacer el cuerpo es un tubo de cartón de papel higiénico como este. Y le vas a hacer dos marcas divisorias con marcador, de manera que te queden tres pedazos. Ahora, fíjate cómo vamos a hacer las alas. Primero, recorta las dos caras de una caja de cereal. Pon una junto a la otra así. Y coloca el cartón de papel higiénico en la línea donde se juntan las cajas de cereal, de forma que el rollo de papel higiénico quede por encima de las dos caras. Haz un par de señales que empiecen y terminen en el mismo lugar a cada lado del tubo. De esta manera. Haz una línea curva hacia arriba, otra hacia abajo y una, dos, tres. Terminas en el punto de partida. Este es un buen truco para dibujar las alas de murciélago. Haces una hacia arriba, otra hacia abajo. Una, dos, tres. Luego, recorta las alas y únelas con cinta adhesiva de esta manera. Te recomiendo que lo hagas por los dos lados para que queden bien pegadas. Ya tenemos las alas de Godofredo. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Simplemente haz un corte en el rollo de papel por aquí, a unos dos tercios de la segunda línea. Ahora voltealo y hasta la segunda línea vas a recortar, igual que la anterior, a unos dos tercios. Ya tienes dos ranuras. Luego, le das la vuelta y aplastas el borde opuesto. Esta vez, recorta una B, pero que no pase o toque la primera línea. Y esto es para las patas del murciélago. La idea es pegar las patas de esta manera para que te queden planas y fuertes. Y después vas a encajar las alas en las ranuras de este modo. Y vas a poner mucha cinta adhesiva alrededor para que las alas te queden bien sujetas. Cuando hayas terminado de poner la cinta adhesiva, vas a tener un cuerpo de murciélago como este. Fíjate cómo hay mucha cinta adhesiva en esta parte para que las alas estén sujetas. Ahora vamos a hacer la cabeza. Haz una bola de papel periódico y apriétala bien. Ponla en la punta y esta va a ser la cabeza. Pégala en su lugar usando cinta adhesiva para que quede bien sujeta. Y vas a hacer los ojos con dos bolas pequeñas de papel higiénico arrugado. Mójalas en nuestro engrudo especial. Ya sabes, dos partes de pegamento blanco y una de agua. Las escurres y las vas a poner en la parte de arriba del cuerpo, dándoles la forma de ojos. Cuando hayas terminado, déjalo secar toda la noche y a la mañana siguiente tendrás dos ojos duros como una piedra. También le puedes agregar detalles como estas orejitas de aquí, hechas con cartón de una caja de cereal. Y también unas garras en la parte de atrás. Y ahora nuestro murciélago ya está listo para recibir una buena capa de pintura. Pinta todo de color negro, menos los ojos, que mejor los dejamos en blanco. Cuando lo hayas pintado todo de negro, puedes añadir más detalles con pintura de otro color y con un pincel más fino. Por ejemplo, mira estos ojos, con un brillo ahí en el centro de la pupila. ¿Y qué te parece si con pintura rosa le dibujas la boca? Y también los huecos de la nariz, incluso las orejas. Al final, agrégale unos colmillos blancos. Y cuando lo hayas terminado de pintar, tendrás uno como este. Si quieres que las alas de tu murciélago parezcan mucho más reales, las puedes cubrir con plástico negro, como este, del de las bolsas de basura. Y una vez que hayas terminado de cubrir las alas, tendrás un murciélago como este. Y fíjate cómo el plástico parece piel de murciélago, de verdad. Y ya lo único que tienes que hacer es amarrar un cordel a la espalda de tu murciélago y lo puedes colgar donde tú quieras. Lo que yo te recomiendo es que los cuelgues en tu habitación junto a la ventana, para que cuando salga la luna... ¡Aterrorices a todo el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡No, oh, oh! Hola, soy yo, el cabezón. Para hacer un murciélago con alas, tienes que recordar lo siguiente. Busca un tubo de papel higiénico y divídelo en tres secciones. Recorta los dos lados de una caja de cereales y coloca el rollo de papel con las tres secciones en la parte donde se juntan los dos lados de la caja. Dibuja un ala a cada lado y que queden alineadas con la sección del medio del tubo de cartón. Corta dos ranuras que lleguen hasta dos tercios del rollo. Aplasta el otro extremo del rollo, corta una D y pégala con cinta adhesiva para hacer las patas. Encaja las alas y pégalo todo. Haz una boda de papel para la cabeza en los ojos y pégale unas orejas de cartón. Pinta todo de color negro. Y si quieres, cubre las alas con la bolsa de basura para darles brillo. ¡Atrévete! ¡Un murciélago simpaticísimo! Tú ya sabes que se puede hacer un dibujo con cualquier cosa y eso es lo que le encanta hacer a Neil. El otro día se estaba paseando por una tienda de artículos de buceo. De repente vio algo y le dio un atacazo artístico. Hizo un gran dibujo. A ver si adivinas lo que está dibujando y dónde pone esta colchoneta amarilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien que está enojado o alguien que está sorprendido o incluso alguien que quiere acercarse a alguien que le gusta? ¿Qué te parece? Bueno, pues haz la prueba. Dibuja muchos ojos para tener muchas expresiones. ¡Oh! ¡Muy buen truco! ¡Tan bueno que hasta me pinté unos ojos de caricatura! ¿Quieres verlos? ¡Nada mal, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Te tengo una manera muy original de colorear tus dibujos. Vamos a conseguir efectos. Vamos a conseguir efectos fantásticos poniendo diferentes texturas debajo de nuestro papel y después frotando por encima con crayones de cera de colores. Lo primero que vas a hacer es un dibujo muy sencillo como este de un dragón. Y ahora le vamos a aplicar nuestra técnica. Fíjate. Primero, frota un crayón de cera muy suavemente por la parte del cielo. Trata de hacerlo sobre una piedra de concreto. Y mira cómo se empieza a notar la textura en el papel. Aquí ya tienes el cielo. Ahora vamos a pintar el castillo. Esta vez, frota el crayón de cera sobre un papel de pared con textura. Coloca el papel por encima y suavemente frota el crayón de cera. Y como por arte de magia, la textura aparece a través del papel. Muy divertido, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si intentamos con un material que hemos utilizado mucho en este programa? Del cartón corrugado. Si lo separas de esta manera, vas a tener un pedazo con canales que sirven perfecto para nuestra técnica del frotado. Mira. Pon el dibujo encima del cartón. Ahora, empieza a frotar con el crayón de cera sobre los montículos. Pasa el crayón en una sola dirección. Luego, voltea el cartón corrugado de forma que los canales queden en sentido horizontal. Y colorea. Como puedes ver, las líneas van en una dirección completamente diferente. Ahora, voltea el cartón de forma diagonal de manera que los canales vayan en esa dirección. Y si vuelves a voltear el cartón, puedes utilizar un color distinto para repasar la misma sección. Mira esto. ¿Qué te parece? Nos queda un super diseño. Bueno, ya tienes tu dibujo y es algo parecido a esto. Y aquí utilizamos mucho el cartón corrugado para obtener todas estas líneas. Pero tú puedes utilizar diferentes superficies para obtener muchas más texturas. Y lo mejor de todo es que no sabes cómo te van a quedar hasta que lo vas haciendo. ¿Qué te parece? Bueno, pues haz la prueba. Texturiza tus dibujos. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks para que le demuestres a tus amigos, a tu familia, a todo el mundo que no necesitan ser expertos para ser grandes artistas. Adiós. Pero te espero que este Embásate Ab moments